Estamos de regreso en Fórmula Espectacular, les aviso que tenemos audiencias el día de hoy, así que téngannos paciencia. Pero a ver un adelantito, un adelantito, sí, sí, para qué. ¿Qué quieres adelantar, bonito? A ver, este, ya dijimos lo de la novela, no sé, por ejemplo, una voz México, una voz, una voz senior, perdón. La voz senior, que hoy es la gran final de la voz senior. La voz senior tuvo un millón, quinientos cuarenta y dos mil, y su mayor pico fue justo a las nueve de la noche, un millón, setecientos setenta y cinco mil. Ok, más adelante ya, más completitas. Nueve y media fue el mayor, el mayor pico de la voz senior, que ya es su público base, ¿no? Sí. Tienen un público nicho, ni más para abajo, ni más para arriba, es algo sumamente estable. Pero bueno, les vamos a decir, Teodó, cómo le fue al aniversario de Gustavo Alfonso Infante, los espectáculos, los matutinos, las novelas. Oye, a ustedes les fue muy bien, ¿eh? Ayer. ¡Ay! No lo había visto. ¿Ah, verdad? Fue muy bien. No, y si empiezas con el Carriover, te vas a emocionar más. ¡Guau! Pues mira, es poco a poco, ¿no? Sí. La televisión es así, y los cambios que se han hecho, creo que ya se están empezando a reflejar. Es correcto. ¿No? Pero bueno, vamos, tú traes a Mariana Garza, Joelito, cuéntanos. Sí, porque ayer nos fuimos, porque junto con su mamá, Ana Silvia, y con su hija, con María, inició, bueno, presentaron una obra que van a iniciar temporada ya en próximas semanas, pues, ¿dónde más? Pues en su teatro, ¿no? Claro. En el foro Lucerna, que pertenece al complejo de Teatro Milán. Y, bueno, pues es una obra donde se habla, son tres mujeres, por supuesto, tres generaciones diferentes, hablando de la menstruación. Mira. Y de todo el contexto, y es realmente un texto bien interesante. Platicamos con Mariana Garza al respecto, y también platicamos con la pequeña María, que tiene 10 años, y aunque no es su debut en este, en el escenario, porque ya ha hecho otras cosas, estuvo en Miserables, por ejemplo, pero, pues sí, resulta muy llamativo, ¿no? Muy atractivo verla trabajando, por un lado con su madre y por otro lado con su abuela. Escuchamos a Mariana Garza. Desde que María tiene dos años, decidió claramente que lo que le gusta hacer es teatro. Y, bueno, yo viendo a mi mamá igual, me acuerdo muchísimo de un montaje de Garcini en la UNAM, de Sueño de una noche de verano, por ejemplo, y ahí fue cuando yo dije, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Entonces, es una maravilla poder compartir esta pasión, este amor al rigor, porque finalmente María es como hace el teatro, con muchísima responsabilidad, mucho rigor. Yo lo único que me acuerdo es que mis papás, los dos muy de acuerdo, dijeron, ok, obviamente te apoyamos, porque es también a lo que nos dedicamos nosotros, pero siempre la regla, bueno, no es regla, es como, ajá, ajá, como, o sea, siempre tener muy claro que cuando ya no quiera, que esperemos que no pase, que creo que no va a pasar, este, que no va a haber ningún problema y no pasa nada. No es tu obligación. Ajá. ¿Tú cómo te diste cuenta, María? ¿Cómo descubriste el teatro, los escenarios? ¿Te acuerdas de tu primer encuentro con ellos? Pues, me acuerdo del... ¿Curse Line? No, de eso no me acuerdo. O sea, me han contado, pero no está en mis recuerdos. Me acuerdo de Solo quiero hacerte feliz, de las escenas del jardín, que era una trilogía y así, y, pues, desde ahí como que empecé a generar trabajo. Bueno, pues ahí está. Cuéntame, Joelito. Es Mariana Gaza y también... Es que Gabo, le tengo que decir que me distrajo. Ajá, 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 ajá. Claro que chismeamos al atletar. Cuéntame, Joelito, cuéntame. Y también le preguntamos, pues, sobre esta polémica que un año después, pues, continúa con Jorge Ortiz de Pinedo... Ay, sí, qué triste, ¿verdad? ...por el tema de los MET, ¿no? Que finalmente sí se van a hacer los premios metropolitanos de teatro, después de aquella controversia de que sí les habían cortado presupuesto. ¿Y tú sabes cómo los van a hacer? ¿Con qué presupuesto? ¿Quién los va a apoyar? ¿En qué teatro? Porque ya no cuentan con ellos. Es que ya consiguieron patrocinadores, patrocinadores bastante buenos, una marca de... una tarjeta de crédito... Ok. Una cadena de hoteles. Una cadena de hoteles. Clarísimo. Un servicio de telefonía, que es el que tú y yo usamos, me parece. O sea, esos que nos salvan la vida todos los días cuando salimos de trabajar. Muy bien. O sea, el Uber. Muy bien. Exactamente. Y, bueno, es que recordemos que a los productores, pues, digamos que se les cobra una cuota, que al final de todo, nos explicaba Mariana, es así como se hace en todo el mundo, ¿no? Y al final, ¿qué hacen con esta cuota? Bueno, pues, te dan un premio a una casa productora, le van a dar 500 mil pesos esta vez para que produzca teatro, ¿no? Entonces, bueno, ella, Mariana, comentaba, pues, es como regresar lo que los mismos productores le dan a la organización. Nosotros regresamos a una sola casa productora. Maravilloso. Y al respecto, pues, habla de esta polémica con Jorge Ortiz de Pinedo. No, no es así. Y no voy a hablar más del tema porque lo que yo tengo que hablar y ya hablé con él es nada más con él. Hay un... está disponible para cualquiera que quiera investigar cuál es el reglamento. El reglamento, el reglamento es de los certámenes que hay en todo el mundo, no nos lo inventamos. Es un reglamento que usan los Tony, que usan los Emmy, que usan los Olivier. Es un reglamento y una estrategia y todo eso ya está hecho. Y tiene una razón de ser. Y bendito sea Dios la cantidad de obras que este año se están inscribiendo. Hay la posibilidad que para eso es el dinero de las inscripciones, de entregar 500 mil pesos a una compañía para que produzca. Eso es un dinero que realmente ayuda a producir. Y se junta entre todos. Igual es lo que él no sabe tal vez. No, lo debe de saber porque está en el reglamento y porque las invitaciones sí se hacen oficiales por escrito. Y la invitación está para todos y se mandan. Y la invitación permanente es que sea parte, cuando él quiera. Bueno, pues finalmente sí se harán. Y qué bueno, ¿no? Que tomaron otras opciones, como decíamos. Son otros tiempos y ni modo. La iniciativa privada, efectivamente. ¿Cuándo son, Joel? Son en el mes de agosto, me parece. Agosto o septiembre. Según yo es en septiembre. A ver, son septiembre. Porque la planeación sí dura bastante tiempo. Sobre todo porque recuerden que esto es, la verdad, sí se ve una diferencia de cualquier entera del premio. En cuanto a la organización logística. Visual, alfombra. Bueno, pero a ver. ¿Por qué presupuesto? No compares hasta que no veas estos al aire. Porque los anteriores tenían dinero del gobierno. Y entonces eso está bien fácil hacer unos superpremios cuando tienes un superpresupuesto. Son el 26 de agosto. No, o sea, vamos a ver ahora con la nueva administración, digamos, y con los nuevos recursos, porque los otros premios que conocemos igual sufren mucho más de presupuesto. Y son de manera independiente. Pero hay que aplaudirles el esfuerzo, porque ellos no tienen patrocinios, no están pidiendo dinero ni nada. Oye, jefa, y ahorita que hablaba Juelito Jorge Ortiz y Pinedo, no hablamos ayer en este espacio de que el domingo se despidió de cosas de mamá y papá, que para mí es de las obras más chulas que existen en la cartelera teatral en México. De verdad, yo cada vez que voy se lo decía al señor Ortiz el domingo que estuve platicando con él. De verdad, me da un orgasmo de risas, porque es una historia muy chistosa. La señora Susana Alexander es maravillosa. Es lo máximo del mundo. Y bueno, Ortiz de Pinedo con ese humor y ese cariño del público te enloquece. Estaba Daniela Luján, el actor que estuvo el domingo, no lo conozco, pero bueno, el señor Ortiz de Pinedo le dijo gracias a este proyecto. Él sale de esta cartelera, todo enrelacionado, porque su médico le platicó que tenía que ausentarse seis meses mínimo de la Ciudad de México por los problemas que tiene él en pulmón. Recuerden que él tiene su tanque de oxígeno. Sí, y así está en el escenario, con su tanque, ¿verdad? Este fin no estuvo con el tanque, pero lo tiene a un ladito. Cuando quiera, entra con el tanque. Cuando no, pues cuando se siente débil. Se pone el tanque de oxígeno. Exacto, y él y su esposa, Gaby, dijeron gracias por participar, nos vamos, y me platicaba que no se iba a radicar de lleno a la ciudad de Cancún como trascendió. Perdón, que ando un poquito moquiendo. Sí se va a Cancún, es el lugar donde se va. Se va a Cancún, se va a Monterrey, se va hasta Campeche, va a andar de gira, quien como él. O sea, la idea que él tiene es vivir un mes en cada ciudad. Ok. Qué rico. Porque tiene que estar seis meses fuera de la Ciudad de México. O sea, en un Airbnb en Cancún, otro Airbnb en Campeche. Exacto. Entonces está increíble su planteamiento de vida que ahora va a tener. Aparte ya es un señor que ya hizo, ya está grande. Sus hijos ya están en la universidad. Bueno, el más chico está creo que en la secundaria preparatoria. Pero eso me dijo que por indicaciones médicas tiene que estar seis meses fuera de la Ciudad de México, por la altura, más que nada. Y pues dice, no me van a extrañar porque los voy a venir a visitar de vez en cuando, pero no voy a poder vivir aquí. Porque mi médico me está pidiendo justamente que me ocupe en mi salud. Y por prioridad cerró su participación en esta presencia. Aparte ni los va a sentir, porque siempre anda de gira. Por ejemplo, ahora en septiembre, octubre tiene que ir a por Estados Unidos con la familia de Diez. Que su hijo justamente, Juelito, le buscó las ciudades que estén al nivel del mar. Para que pueda trabajar ahí. Sí. Porque me decía, luego me quieren mandar a Zacatecas y yo no voy a poder ir porque pues la altura está muy cañona, me dice. Ay, claro. Sí, pero su esposa está muy, muy contenta también. Ha de ser bonito. Imagínate vivir un mes en Cancún. Imagínate que a nosotros váyanse a hacer el programa de radio un mes a Acapulco. Ah, claro. Bueno, tu casa a Acapulco ya. Y otro mes a Los Cabos. Ay, sí, con mucho gusto. Otro mes a Cancún, porque no. Y nos matimos el sargazo, pero vamos. Exacto. No, claro que sí. Me encanta Cancún, tengo que confesar. Y hay que verlo como una bendición, ¿no? Lo que pudiera ser como una tragedia de, ay, ya no voy a poder vivir aquí. Que sea una gran bendición. Oye, y ayer fíjate que estando en los pasillos de Azteca me llegó información de Televisa. Ay, me encanta. Ay, ahorita nos cuentas, no te vayas. Ah, perfecto. Pues ya estamos de regreso en el programa. Le damos un aplauso a Arap de la Torre, está con nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenido, Arap. Con todo respeto es como el vino, ¿no? Con el paso de los años. Gracias. Claro, de Beto al Arap de hoy en día. Sí. Ah, se acabó de subir una foto ahí con Chel Viet, que hicimos en el programa de Generaciones, que va a estar hoy con alguien de Generaciones. Y fue un reencuentro de eso. No la veía yo desde amigas y rivales. Literalmente terminamos amigas y rivales y cada quien agarró sus rutos, sus rutas, sus rumbos. Y con ella nunca me tocó volver a trabajar. Entonces no la veía yo hace 20 años más o menos. Guau. Más o menos, un poquito menos, como 18. ¿Qué tal? No la veía. O sea, sí sabía de ella y de repente nos hablábamos o nos buscábamos por Insta o con Araceli Arámbula o algo. Pero fue más que una entrevista, fue como un reencuentro. Entonces véanlo, véanlo hoy. Vean de Generaciones Hoy por Unicable y van a ver cómo nos vamos a acordar de anécdotas de soñadoras, de amigas y rivales. Yo tenía 19, 20 años más o menos. ¿Qué chavo? Sí, sí, sí. Estábamos en la edad de la punzada, amigo. Entonces hay muchas anécdotas padrísimas con Michelle. Y no sé, siento que ya ha pasado mucho tiempo porque hice una foto de una portada de Eres que hicimos hace muchos años y la repetimos. También lo hice con Horas Salinas. Y qué bueno que la vida me da la oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque realmente luego te vas por otros caminos y ya no regresas a la carrera o falleces o tienes una enfermedad, lo que sea. Pero de verdad, qué padre verme yo en una foto con Michelle Viet, 18, 20 años después, en la misma posa y todo, ¿no? Y guapos los dos, ¿eh? Sí, Michelle está guapísima, la verdad. ¿No te pintas el cabello? Bueno, cuando hay que hacer algún personaje que lo requiera, sí, es mucho más fácil pintarlo, ¿no? Que llegar a las canas, entonces... Pero es que aparte la tienda es padrísima, la tienda es como platineras, ¿no? Yo juraría que te pintas el cabello. Tengo más trabajo con canas que sin canas, la verdad. Y la ventaja es que, por ejemplo, en un busco novio para mi mujer, pues me lo oscurecieron un poco, ¿no? Y es lo bueno, que puedes ir a comprarte un tinte y no hay problema. Pero sí, las canas... Pero no es un poco que a ti te preocupe eso de las canas. No, el zorro plateado, el zorro plateado. No, 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 pues te digo, me gusta y además me gusta crecer con dignidad y mostrarme tal como soy, ¿no? O sea, en realidad nunca me he puesto Botox o me he puesto esas cosas en mi vida, ¿no? O sea, sí, al natural para envejecer con dignidad. Ya si algún día veo muy... ¿no? Voy a hacer algo. Pero tienes buena genética. Tengo buena genética. Porque hay personas de tu edad, o sea, que se ven como de ochenta y tú... Sí, bueno, me bullean mucho ahí, como que a los fans de soñadoras y amigas y rivales, como les pega la edad también. Sí, carajo. Yo los he descubierto. ¿Verdad, Gabo? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Te ves bien ruco, sí. Pero yo veía tus novelas, voy a necesitar a ver cómo están, que pongan, que quiten su cara de huevo. Pero bueno, envejeciendo, más bien madurando con dignidad. No, y además te cuidas tu mujer, es un cuero. Sí, me cuida. Y te debe cuidar mucho. Me cuida, me cuida. Me mete chocolates, pasteles, todo eso, la verdad. Sí, es muy consentidora. Pero mi mujer lleva un régimen fuerte de ejercicio, se cuida mucho y algo le he aprendido. Algo le he aprendido a mi mujer, ¿no? Y otra cosa importantísima, ¿cuántos años tiene tu hijo menor? Mi hijo, bueno, es que tengo una niña. La más chiquita. La más chiquita, Lía, tiene dos años. O sea, no hay forma de que tú puedas envejecer con una niña de dos años en tu casa. No hay forma. O sea, sí me entiendes, ¿verdad? Sí, sí. Quien lo vive, así tengas treinta y cinco, cuarenta y cinco. Cuando tienes un bebé en casa, es la vida la que te... Exacto. Te das cuenta de que para eso estás hecho. Además, no sé de dónde sacas fuerzas a veces, ¿no? Que llegas de verdad devastado del trabajo. Y ya me veo jugando con mis hijos a las diez, once de la noche. Y yo digo, ¿cómo le hago, no? Pero pues es parte de la vida. Y como tú dices, nos inyectan vida. Y es una maravilla. Y les mando saludos a mis hijos. Ay, qué padre. A todos, a Gala, a Luca y a Lía. Tres hijos ya. Sí, ya. Ya, además ya les quiero compartir de una vez en exclusiva que ya me hice la vasectomía. Entonces ya cumplo mes y medio de la vasectomía. Entonces ya soy de salva. No más hijos. Pero eso es irreversible. Es irreversible, pero por lo pronto no más hijos. Su silueta es fuera de peligro. Ella fue la que más sufría. Créeme que parecíamos pubertos cada vez que teníamos algo que ver mi mujer y yo. Así de, ¿y me tomo la pastilla del día siguiente? No, todo bien. Es que no te pusiste preservativo. Yo, perdón, pero es que me ganó. No sé quién. Con pubertos, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos a nuestros tres hijos, no queremos tener más. Este, creo que es un paso padre y además aliento a toda la sociedad, a toda la gente que lo hagan. Las mujeres sufren mucho con los sistemas anticonceptivos. Las hormonas las matan, estarles ahí metiendo cosas en el DIU, todo. O sea, la verdad es que sí sufren mucho. Nosotros somos 20 minutos. No duele absolutamente nada. ¿No duele Arapes? Nada. A mí no me dolió nada. Y en tres días estaba haciendo mi vida absolutamente normal. Bueno, el primer día ya con hielitos. Ahí en el Uyuyú y todo bien. Pero es algo que de verdad, cuando lleguen realmente a los hijos que quieran tener, háganlo. Háganlo y no hagan sufrir a tanto a sus mujeres porque de verdad ellas sufren más que uno. Y también a los hijos porque luego te pones a ser hijos y qué calidad de vida le das. Sí. Sí, sí. Yo personalmente no me veo ya con un hijo más. Porque ahorita, como lo dices, o sea, uno te llena la vida, dos te llenan la vida, tres es algo ya total. O sea, es casa llena, ¿no? Estás pichando y tienes hombre en primera, en segunda y en tercera. A ver quién va a correr, ¿no? O sea, tengo que estar como todo el día volteándose a todos lados. Y tengo una familia muy bonita y creo que hasta ahí. Y ya si algún día no llegaran a suceder, a funcionar las cosas y cada quien se va por su lado. Estoy hablando al aire. Bueno, pues tampoco tengo pensado por el momento tener hijos con nadie. Ni ella dice que no quiere tener hijos con nadie tampoco. Entonces. Es un gesto de amor, ¿eh? Es un gesto de amor. No, y también para mí, ¿no? Como hombre, o sea, de verdad, estar tranquilo y que ella esté tranquila. Así que no le saquen, no sean machos, no sean payasos, no pasa nada. Porque luego me escribían de que iba a perder la virilidad, mis amigos. Y que no lo hiciera porque no eres lo mismo. No, señores. Para que estén tranquilos todos. Háganse la batectomía. Oye, ¿todo funciona bien? Todo funciona muy bien. Es lo mismo. Muy bien. Oye, va a decirle, cállate, chismosa. Pero habla también de responsabilidad, ¿no? O sea, de tú como hombre. Yo creo que sí. Me siento padre. O sea, siento bien. Me siento bien de haberlo hecho porque también fue una discusión de dos años, más o menos. De hecho, le prometí hacerlo cuando nació Lía, pero con la chama no he podido, hermano. Me busqué un viernes y ya estoy lista. Muchas gracias al doctor Hernández ahí en la clínica que me operó. Y ahora sí ya todos tranquilos. Esperemos, porque todavía ando filoso, ¿eh? Tres meses. Ojo. Ojo. La gente que se hace vasectomía, ojo. Están filosos tres meses todavía porque todavía tienen que salir todo lo que queda ahí adentro. Porque he de decirte que la vida se defiende. Ok. La vida se defiende y más o menos el promedio son tres meses que tienes que estar trabajando constantemente en evacuar. O sea, no es el milagro. Sí, en evacuar. Y si no, a los tres meses ir a hacer tu conteo. Así es que sean responsables y hagan todo lo que les diga el doctor. Y una vez que el conteo sale cero de espermas, eres totalmente infértil y hay que vivir la vida loca. Con tu mujer, con tu mujer. Oye, te falta un mes y medio para vivir la vida loca. Con tu mujer, por supuesto. Sí, qué padre. Además, ¿cuántos años lleva ya de casados? Catorce. Catorce. Wow. Sí. Y felices, contentos. Sí, bueno, hemos tenido altas bajas como todos. Siempre mantenemos nuestras cosas muy al margen y pues, no sé, cada día tenemos más ganas de estar juntos. Entonces, eso habla de que nos queremos, nos amamos y estamos ahí luchando por nosotros y por nuestros hijos. ¿Y te apoyan todos los trabajos que tienes? O sea, sí, no como asistente, así como yo quisiera. No, no, es cierto. ¿Me cargas esto, por favor? Ya le salió lo mismo. Sí, exacto. Simón dice que me carga la maleta, me maquilla, me peina. Y este, sí, me apoyo en todo, en todo. La verdad es que, por ejemplo, en el caso de Sugar, ¿no? Que ahora voy a hacer Sugar en el Insurgentes. Después de 27 años de carrera, por fin voy a pisar el Insurgentes. Este, yo le había prometido a mi familia no hacer teatro porque la última vez que hice fue bajo terapia. O sea, y me aventé un año completo en el Céntrica, en Santa Fe, y ya no existe el teatro. Desafortunadamente lo desaparecieron. Están desapareciendo los teatros. Ojo. Y este, sufría mucho la familia porque yo me iba de jueves a domingo a dar función. El fin de semana. Exacto. Entonces, la familia sufre mucho porque no está papá, ¿no? Y yo sí me gustar con ellos. Entonces, yo les había prometido no hacer teatro. Me llegaron varias ofertas, incluso de go, ¿no? Se acerquen y me dice, oye, vamos a ser el Tenorio. Le dije, déjame pensarlo. Le hablé. Le dije, brother, no puedo, amigo querido, porque tengo ahorita planeado estar con mi familia. Hice teatro. Hice la novela. Hice Simón. Hice marido más familia. Hice Simón. Y ahorita estoy en otras cosas. Y la verdad es que prefiero ahorita mantener el mar margen. Corte A. Me habla dos semanas después y me dice, oye, tengo esto. Ven a verme. Voy a verlo. Y, bueno, pues Sugar en el Insurgentes. También es de Go. Produce Go, produce Federico González Compear, y Claudia y Tina Galindo. No, voy a hacer una cosa. Son los tres productores más importantes de teatro, yo pienso. ¿Cómo ha crecido Go, verdad? Sí, Go ha crecido mucho. Es impresionante. Él ha hecho las cosas muy bien. Y creo que esta alianza de tres productores es una responsabilidad enorme. Pero, pues, estamos listos. Estamos preparados. Pero Sugar es como Sugar Daddy, que está muy de moda. Que todas ya quieren su Sugar Daddy. ¿O de qué se trata? Sí, sí, prácticamente sí. Es la que hizo Enrique Guzmán hace muchos años. Exactamente, es la historia de dos vagabundos músicos, ¿no? Que quieren conquistar, quieren trabajar, ¿no? Evidentemente están sin trabajo. Y por X o por Y presencian un asesinato y los empieza a perseguir la mafia. Y llegan a una especie de cabaret donde trabaja Sugar y se disfrazan de mujeres. Y ahí les dejo la tarea. Que como este cuate, en mi caso es Joe, pues conquista a Sugar, ¿no? ¿Y quiénes más van en el elenco? Bueno, ahorita confirmados. Hoy es la lectura. Entonces, confirmados. Que yo sepa, está Ariel Miramontes. Casandra Sánchez Navarro, que va a ser Sugar. Que me parece un gran acierto. Está su servidor. Y Marisol del Olmo. Ahorita son pocos personajes. Ok. El ensamble es mucha gente, pero los personajes fijos son muy pocos. Y hoy me enteraré, ya les diré quién, o les dirá la producción quién manda. ¿Y cantas? Canto. Sí, estoy tomando clases de canto. O sea, yo he cantado toda mi vida. En la parodia, en las imitaciones, he sacado discos con mis personajes. O sea, la música siempre ha estado ligada a mi canto. Pero es otra técnica. Entonces, estoy tomando clases de apoyo de voz. Cosas que aprendí yo cuando estudiaba. Déjame hacer la pausa. Arad de la Torre con nosotros. Tenemos que hablar de Simón Dice y del final de Los Aristemos. Ahorita regresamos. Ya estamos de regreso, Arad de la Torre, con nosotros. Y bueno, vamos a hablar del final de Los Aristemos primero, ¿no? A ver. ¿Cómo te fue con esa experiencia, Arad? Era algo distinto a Mi marido tiene más familia. Pues muy bien. Mira, yo creo que hubo ganancia, como te comentaba hace un rato, en el sentido de que hablar de un tema tan polémico como lo es la homosexualidad y haberlo tratado, en el caso de Mi marido tiene más familia, desde que el niño empieza a descubrir o el joven empieza a descubrir que no le gustan las mujeres, que no son lo suyo, ¿no? Tratado con amor, abordado con amor, funcionó muchísimo, ¿no? Creo que fue un acierto. Y darle continuidad a esto, pues también yo digo que fue un acierto, porque en realidad gana la televisión, gana el público, gana el contenido. Claro. ¿No? De hablar de estos temas con muchísimo más seriedad y realismo, ¿no? Porque realmente ahí marcaban mucho sobre todo el rechazo social que existe todavía hacia la comunidad homosexual, ¿no? Este, y todas las cosas que tienen que pasar por el simple y sencillo hecho de ser homosexuales, ¿no? Entonces, y además chavos. Entonces fue muy valiente por parte de Juan poner, y Televisa, poner esto sobre la mesa, y creo que hubo mucha ganancia, porque es un tema que va a abrir otros temas. Sí, claro. Para que la gente, la empresa se dé cuenta de que, pues están habidos de temas un poco más atrevidos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me la pasé muy bien. Yo estuve deambulando realmente, porque yo estaba grabando Simón, dice que al rato vamos a hablar de Simón, que hoy se estrena. Este, y fueron campechanear un poco los llamados, y Juan Osorio fue muy lindo conmigo, siempre me apoyó muchísimo en mis horarios. Este, y pudimos adaptarnos y cerrar la novela padrísimo. Y te gustaría, bueno, al final del día, tu personaje de Papá Pancho. Papá Pancho, sí. ¿Lo quieres seguir haciendo? Sí. ¿O crees que ya es encantador? No, lo quiero llevar al cine. Este, tenemos planes con Pancho también para hacer algo el año que entra con Juan. Pancho debería hacer una serie. Estamos pensando en eso. Estamos pensando en un spin-off de Pancho también, a ver este, o hacer algo con Pancho. Creo que es un personaje muy padre. Los niños me quieren mucho a Pancho. Los jóvenes, bueno, ahora la comunidad homosexual lo adora. Te adora. Que a toda la comunidad le gustaría tener un papá como Papancho, ¿no? Recibo cartas todos los días, bueno, mensajes directos, que yo les llamo cartas de gente que está sufriendo muchísimo. Que sus papás los golpean, los corren de la casa, los marginan, incluso a veces atentan contra sus genitales. O sea, es realmente del esnable y patético y retrógrada. De una doble moral terrible porque seguramente sus papás son homosexuales de clóset, ¿no? Entonces, yo creo, insisto, este proyecto de Juntos, El Corazón Nunca Se Equivoca, es un parteaguas para empezar a abrir camino a otros temas, ¿no? Bueno, te tocó el beso, el polémico beso se hizo viral el final de la serie. Sí. Y le tocó a Papá Pancho. Es que tenía herpes. Eso se hizo viral. Salud. Un poco de aciclovir. Sí, sí, es un beso de amor, es un beso muy profesional. Yo de verdad admiro muchísimo. Es un besazo, ¿eh? Muchísimo a Joaquín Bondón y a Emilio Marcos que hayan tenido ese valor y que Juan los haya sabido llevar de esa forma hasta las últimas consecuencias. Fue un beso muy cuidado, muy bonito, y pues aparece Pancho atrás, chiflando y aplaudiendo, desgraciado. Y nos ponemos a bailar cumbia, pero eso es lo que tiene Juan. Juan tiene esta habilidad de suavizar las cosas, ¿no? Yo creo que fue un beso en donde todo mundo ha de haber dicho, ay, apágale la tele, no, pero ahí viene Pancho, no, pero espérate, ¿qué pasa? O sea, Juan tiene esa habilidad de aligerar las cosas, ¿no? Entonces que rompa Pancho fue una genialidad porque te olvidas, ¿no? Luego hasta del beso dices, ya pasó, qué padre, vamos adelante. Y mucha gente lo estaba esperando. Insisto, creo que gana el público, gana la comunidad homosexual que tiene voz, ¿no? Y gana Televisa por generar nuevos contenidos. Oye, pero dejaron la puerta abierta, creo yo, con el final dejaron la puerta abierta para, ya sea o una nueva temporada de Mi Marido o una segunda temporada de Juntos, El Corazón. Sí, yo creo más que podría haber una segunda temporada de Mi Marido Tiene Más Familia. Ok. Este, ahorita Juan, Dios, no soy su manager ni su vocero, pero va a empezar novela pronto, creo. Tú en Carmenita Salinas. Está, sí, está en, es que Juan es, está hecho de otra cosa, el señor, de verdad que, es que lo que le pasó y a los dos días estaba ya dirigiéndonos, gritándonos, haciendo, bajando, subiendo, es impresionante la fuerza de Juan, mucha fuerza, mi querido Juan. Y, y. Lo amamos. Y lo amamos, porque es una persona trabajadora, de verdad, y él pone el ejemplo. Y si te cita a las tres de la mañana en el lobby, él está a las dos y media. O sea, y contra eso no puedes. El ejemplo pone, el ejemplo lo pone el jefe y Juan es un gran jefe, un gran amigo y una persona con un conocimiento maravilloso. Y él se ha hecho buena química. Y tú muy afortunado, ¿no? Porque tienes mucho trabajo. Simón dice, hemos hablado mucho en los últimos días, también con un muy buen jefe. Acaban de sentarse aquí Omar y Arturo. Pedro Peniche hablando maravillas de Pedro. No, Pedro es una, Pedro es una persona maravillosa. Además, trae escuela, ¿no? De actor y productor, ¿no? De don Jorge, don Oscar. Y la verdad es que Pedro tiene esa facilidad de hacer las cosas súper ligeras y de que la pasemos bien con disciplina. Porque Pedro es una persona muy disciplinada, muy exigente, porque confía pregnamente en sus proyectos. Recordemos que la televisión es de productores y Pedro tiene esa facilidad para hacer equipos maravillosos de actores que nos llevamos muy bien. Nos sentimos como una familia todos los que trabajamos con Pedro. Nos apoyamos. Esa cosa que deberíamos de hacer en la empresa, de apoyar unos proyectos a otros y no somos tan solidarios. Entonces, él, entre sus producciones, que tiene muchísimas, porque tiene mucho más programas que ciertos que Microsoft. Sí, ahorita tiene muchos. Entonces, creo que ha sabido crear equipos y además llevar el sitcom a la realidad, ¿no? Ya formalizado como tal. Creo que Simón, sin miedo a equivocarme, ya es como una especie de sitcom de comedia, situaciones muchísimo más firme de todas las que ha hecho. Entonces, creo que esta es como su juguetito, la que le gusta, donde mete mano y donde está todo el tiempo ahí con nosotros cuidando muy bien los libretos. ¿Hoy es el día, martes? Hoy se estrena Simón, hoy, martes 30 de julio, a las 11 de la noche, después del noticiero de Denise por las estrellas, la segunda temporada. Hay muchos fans que están esperándola. Íbamos a estrenar en octubre, nos adelantaron la fecha de estreno para hoy. Entonces, los esperamos todos hoy a las 11 de la noche con Simón Dice, que de verdad es... ¿Cómo viene este Simón Dice? Pues mira, vienen más empoderadas mujeres. Ok. Más canijas, ¿no? Todavía más, porque en la primera estaban gruesas, ahorita ya vienen más. Entonces, mira, te voy a explicar cómo funciona a todo el público. El sitcom tal vez a veces parezca reiterativo, ¿no? A ciertos capítulos tienen una fórmula. O sea, siempre es como lo mismo, ¿no? Y esto tiene un porqué. Primera, para que la gente se enganche con los personajes. Y en segunda, para romper la fórmula en determinado momento. Entonces, cuando ya lograste captar al público, porque Simón tuvo tres repeticiones y fueron en crescendo. Sí. Entonces, yo cuando ya lograste captar a los personajes y sobre todo la fórmula, lo que empiezan los escritores a hacer es descomponerla. Empiezan a jugar con esa fórmula. Sacan la de dieta, por decir, la de cereza, por decir, ¿no? Sacan la de limón, la de café. Entonces, empiezan a mover esa receta. La empiezan a mover y empiezan a acomodarla de diferentes situaciones. Y se empiezan a crear rompimientos padrísimos, ¿no? Como es el caso del Planeta Café, que es un nuevo, yo creo que ya les platicaron incluso mis compañeras de eso, que es un nuevo set. El sitcom, la comedia de situación se hace en foro siempre. Entonces, aunque sea exterior, los jardines los hacemos en foro. Entonces, aquí hicieron un foro inmenso. Se llama el Planeta Café, que es un antro ochentero, ¿no? Donde entras y ves la pierna de Luis Miguel de Ya Nunca Más, ves la cama de Topoyillo, el guante de Michael Jackson, los zapatos viejos de Gloria Trevi, la cadenita de Carmen, no la han encontrado. O sea, es un antro que además te gustaría abrir en la vida real, como los comerciales, ¿te acuerdas de aquel antro? Entonces, ahí se empiezan a reunir las chavas, las señoras. Se empiezan a reunir ahí y pues nos sacan de onda, ¿no? De nuestra cueva del hombre, los jueves nosotros en la cueva del hombre y los jueves ellas ahí. Entonces, tenemos que a veces renunciar a estar en la cueva del hombre para ir a echar ojo a qué están haciendo nuestras mujeres. A vigilarlas. Y se arma un cotorreo buenísimo. Porque evidentemente vienen muchos flashbacks de cuando se conocieron Diana, Simón y cuando se conocieron todos, ¿no? Oye, y en la vida real me imagino que se han hecho amigos. O sea, sus respectivas mujeres de la vida real no hacen burla de todo lo que pasa en Simón. Bueno, mi mujer me tiene castigado porque no la fui a ver en teatro en corto. No pude ir y no ve a Simón. ¡Aww! Entonces, ya le pedí disculpas públicas y espero que ahora sí vea a Simón porque como que no sabe qué está pasando. Y la verdad es que yo me río y ella se va. Se va a hacer sus cosas y regresa ya como en las 11 y 40. ¡Susilú, hola, profesora de la torre! Pero es un programa para verlo, yo creo que en pareja. Yo creo que es un programa, una comida de codazos, ¿no? De que mira, ahí estás viejo, míralo, ahí estás. Y además con tres parejas totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, la de Claudia Costa con Sergio Ochoa, ¿no? Claudia que es una comedora compulsiva, ¿no? Y Sergio que es un enanín, por decirlo así, que siempre lo estamos molestando, ¿no? Que cuando hacen el amor parece parto en vez de amor, yo creo que es... ¿No? Entonces, este... Entonces, bueno, esa pareja, ¿no? Y trabaja, este cuate trabaja en Chucky Cheese, que es así donde hay señoras y cugars y milfs y todo. Entonces se la pasa viendo chava. Y, bueno, está la pareja de Fastleach, que es el homosexual de Closet, con la chava que están invertidos, Dalila, que es el hombre. Luego está la de Chavos, que es María Chacón y Carlos Speyce, los pochos. Y, bueno, Diana y Simón, que son un matrimonio más establecido. Hay para todos. Que no se lo pierdan. Gracias, Arad de la Torre. Gracias a ustedes. Simón dice. Padrísima conversación. Te damos una... Simón dice, hoy a las 11, con las estrellas. Gracias. Gracias a ustedes. Ya estamos de regreso en la recta final y le damos la bienvenida. Ah, ¿verdad? Dijeron, otro invitado, le cambio. Es que es martes invitado, señor. Pero estuvieron buenos. Espero que les hayan gustado las entrevistas. Y vamos contigo, Gabo. Yo me quedo con Anad de la Torre. No, es que es guapo el señor, ¿eh? Muy, muy guapo. Oigan, pues fíjese que le estaba contando, antes de que llegaran los invitados, que, pues, estando en Tevasteca, me llegó la información de, pues, de algunos actores que sí se quedaron en la nueva serie de El Güero Castro. Pero, doctores, como dijo Flor, Alex Caffey, Livia Brito es la protagonista. Ah, ya, hasta que nos cree, hasta que nos cree, Alex Caffey. Que la Michelle Renau no quiso. Ay, Gabo, también murió esa Elena. No, no, cállate. Es que, Gabo, lleva no sé cuántos meses insistiendo que es Michelle Renau. Ya le digo mil veces que es Livia Brito. Bueno, se hizo Caffey, pero que no le gustó al güero. O sea, como que le dijo, no, tú no, por ahora. Pero, bueno, quien sí se quedó también es Erika de la Rosa. Erika de la Rosa va a ser la villana de la historia de las enfermeras. Va a ser muy canija. Se quedó el hijo de Mónica Ayos. Federico. Federico Ayos. No se quedó Polo Morín. De hecho, Polo Morín y él hicieron el casting para el mismo personaje. Pero no fue el viernes, fue el miércoles, porque Polo se fue el jueves a Europa. Ok. Y entonces, este, que lo, estoy muy enojado contigo, Polo Morín. Y luego les cuento por qué. Pero resulta que me platicaron que también el productor está como tratando de buscar caras nuevas. Que porque quiere como, pues, la historia es muy buena. Es lo que vimos en A Corazón Abierto, que es esta Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Igualita, 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 nada más que con cambios de doctores. En lugar de operar en un hospital carísimo, van a operar en el hospital de la raza. ¿No? O sea, ahí de entrada. Y luego me contaron también que está buscando a Pablo Alborán, porque les gustaría que en esta ocasión se viera un tema incidental. Recuerden que él trabaja mucho con, que sí es música clásica, que él es y los sonidos y todo esto. Nuevamente, Pedro Torres va a ser el encargado de la parte visual. Ya están en negociaciones para llegar a un acuerdo, como todos los proyectos que hace Albuero Castro. Y pues esa fue la información que me pasaron. Confirmaron a Livia Brito, a Erika de la Rosa, a este niño Ayos. Y creo que quieren traerse a Matías Novoa. ¿Del Señor de los Cielos? Yes, of course. ¿Qué tal? Joel, te está haciendo la competencia y te trajo chismes de Televisa, Joel, ¿eh? Ay, es que, a ver. No sé si te estés dando cuenta de lo que está haciendo. Es que luego sí les... Es que no, porque... No, iba a decir... No, porque luego van a saber quién es mi fuente si cuento esto. Entonces, mejor no. No, sí. No, eso te lo cuento al fuera del aire. Las fuentes hay que cuidarlas. Entonces, oye, jefa, y fíjate que me contaron que... Pues yo no sé si sea cierto, pero que Marimar Vega no quiere a esta niña, a Natalia. Ay, pero ¿cómo por qué? Pues porque le han platicado todo el currículum vitae que trae ella. Ay, es linda muchacha. Sí, pero creo que como amiga no porque le bajó el novio a Jade. Ay, ya no insistas en eso, que novio ni que nada. Sí, sí se lo bajó. No, estamos seguros. Ayer mi misma fuente me lo contó detalle a detalle. A ver, cuando tú tienes un novio, el novio puede voltear a ver todo el menú y si se enamora de otro es porque no te quería tanto, o sea, se acabó un punto. Ay, no, no, qué marina eres, lo rubio. Para esos solos no. No, 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 si anda contigo le tapa los ojos. A ver, Gabriel, ¿para qué son los noviazgos? ¿Para qué son los noviazgos? Para ver si quieres o no a una persona. Si en el camino te encuentras a alguien que te atrae más, lo correcto es decir, sabes que ya me voy y me voy con la comadre. Pues sí. No, por favor. Pues puede pasar. En los noviazgos puede pasar y no es ningún pecado. Si estuviéramos hablando de un matrimonio, estamos en otra circunstancia. Pero en los noviazgos... Y aún así pasa. Oye, y ayer vi las pompitas del Pato Araujo porque se hizo viral, le clonaron su cuenta de Instagram, Pato que estuvo en Hexatlón, le clonaron una foto ahí mostrando sus cosas y ya recuperó su cuenta, inmediatamente cuando la recupera, borra este video que está en todas las redes sociales, pero una víctima más de los hackers. Oigan, hablando de Hexatlón... Ya sabes. Ya está elegido todo el casting. ¿Y tienes nombre? No, no los tengo, pero... Sí, sí tienes, pero... No, no los tengo, no los tengo. Mañana los voy a tener, se los prometo. Pero sí les puedo decir que hoy, 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 ya está reunido todo el casting del Hexatlón. ¿Por qué ya se van? En Azteca Tlalpan. Ahorita mismo me voy. Ahorita mismo me voy. Ahí están hoy. Hoy están todos los que se van al Hexatlón. Están haciendo preventivos, promocionales, toda la parte que... El público todavía no ve. Y si van famosos. Hoy están grabando. Hoy están grabando. No sé más, no sé más, pero mañana voy a saber, pero no les puedo decir mi fe. Oye, Flor, yo me enteré que fíjate que Ernesto Cazares tiene una hermanita. Ya ves que el anterior fue su hermano el ganador, el primer ganador fue Ernesto, y pues su hermana, que es una chava súper deportista, va a estar en esta temporada. Maravilloso. Joel, las audiencias nos quedan varios minutos para gozarlas. ¿Con qué empezamos, Joelito? Pues empezamos, ¿qué será? ¿Con noticieros matutinos? Noticieros matutinos, sube, baja, se mantiene. Eso. ¿Ok? Vámonos con Joel y las audiencias. Al aire con Paola, 705 mil. Se mantiene. Bajón, ¿no, Joel? Pues tú qué... ¿700? ¿Qué es que se mantiene? Hechos AM, 350. Igual, se mantiene. De pisa y corre, 338. Se mantiene. Se mantiene. Todo igual. Matutinos, el programa hoy, 998 mil. Volvió a bajar porque ya había rebasado el millón. Millón 100 estaba. Ajá. Tiene picos de más de un millón, eso sí. Venga la alegría, 583 mil. Te dije que te iba a gustar, te dije que te iba a gustar. Obviamente la nota de Enrique Guzmán Flor fue lo que más despuntó. Pero tenemos picos de 662 mil. Ajá. Es que, ¿qué crees? ¿Qué? Todo de los 300, el movimiento de los actores nos vieron ayer. Funcionó, funcionó. Sale el sol. En su primera parte, 364 mil. Y en su segunda parte, 298 mil. Es prácticamente lo mismo. Se mantiene. La última parte, 239 mil. Ahí está. Los espectáculos, ventaneando, 791 mil. Igual, se mantiene. Se mantiene. Sí, sí, estable. De primera mano, 362 mil. Estable también. Cuéntamelo ya, un millón, 122 mil. Estable. No hay nada, todo igual. Fíjate que no han bajado las audiencias en el verano, ¿eh? Se ven como bastante estables las notoestables. Bueno, las telenovelas y los unitarios. Los elegidos, un millón, 783 mil. Ese sí bajó, curiosamente. Basta, ahí tan bonito que está. Como dice el dicho, 2 millones 21 mil. Igual, ahí, fíjate que es muy destacable el bajón, porque de los 2,500 regularmente, ¿no? Sí. O hasta más, ahora en 2 millones 21 mil. Enamorándonos que compite, 858 mil. Se mantiene. La Rosa de Guadalupe, 2 millones 993 mil. También bajó, porque ellos están regularmente por los 3,200, 3,300. Citas ciegas, 2 millones 826 mil. Está empezando, empieza muy bien, creo. Sin miedo a la verdad, 2 millones 948 mil. Se mantiene. Llegan hasta los 3 millones, hay que decirlo, ¿eh? Sin miedo a la verdad. La voz senior, 1 millón 542 mil. Hoy es la final. Hoy es la final. Muy estable. Muy estable, muy fiel. Tienen picos de 1 millón 789 mil. En la noche, Denise Merker, 2 millones 430 mil. Ajá, se mantiene. Frente a hechos noches, 956 mil. Ahí dio un pequeño bajón, Javier. Ciro Gómez Leiva, 747 mil. Bien, igual, bastante bien, Ciro. Ahí está. ¿Qué otra quieren? Oye, y rapidísimo me gustaría destacar, el noticiero de contacto deportivo se llama, el de Televisa, bueno, ahora el Televisa Univisión Deportes, en las estrellas. Sí. Ha subido porque está casi en un millón de espectadores, Flor. Mira. Ah, bueno, a ver. El promedio es 659 mil, pero lo que pasa es que la parodia les hereda 1 millón 593 mil y ellos en su primer cuarto, digamos, lo sostienen en un millón 91 mil. Ok. Y después bajan a 644 mil. Ok. Ya en el promedio les ayuda muchísimo. Correcto. Eso se llama carry over, pero debe ser bueno el noticiero porque la gente realmente se queda. Sí. ¿No? Se va yendo, me imagino, porque se van a dormir. Antes de vacaciones, no sé, hace dos o tres semanas todavía, ellos estaban entre los 500 y los 600, pero ahora ya están en un poquito, un número un poco mayor. Efectivamente. Luego, Betty en Nueva York, importante decir que 497 mil. No ha despuntado, de hecho está yendo a la baja. Oye, pero 400 en ese canal es una gloria. No, porque... Intrusos tenía 80. No, tenemos el programa Caso Cerrado, que es una repetición que no sé cuántas veces ya la han repetido y chécate cuánto tiempo. 462 mil. Ya no va a Nisha que salía y iba a estar en Citas Ciegas. Te voy a decir una cosa. No, Citas Ciegas es la novela. Sí, es que de Nisha participó con la doctora Polo, que la desenmascaró luego porque dijo que la contrataban para mentir y ahora está en Citas Ciegas, eso es lo que estoy diciendo. Ah, bueno, pero también la reflexión que hace Joel es real, porque en ese mismo horario de Betty en Nueva York estaba Victoria. Sí. Y Victoria alcanzaba un millón de espectadores en su final, ¿no? En su final, un millón setenta y tantos. Entonces sí es bajo el promedio de Betty en Nueva York, porque la novela que le antecede estaba mucho más alta. Pero Betty en Nueva York en Nueva York es un éxito en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sin nada más que en México no. Pues sorry, porque es para Telemundo. Y de Xcasa Telemundo. Pero así las cosas en las audiencias, pues sin sorpresas, pero buenas, ¿no? Sí. Buenas noticias para nosotros. Ya nos vamos, ¿qué más nos falta? ¿Hoy qué tenemos? ¿Hoy qué tenemos? Gripa. Hoy tenemos gripa. Gangosidad y estoy preocupado. Perdón que no me dio tiempo de leer al público, pero hoy tenemos a Leida Núñez, ¿no? Tiene un evento esta noche. Sí, va a estar Leida Núñez, va a estar hoy la Develación de Hermanas. ¿Tiene Develación de Hermanas? ¿Qué creen? La audiencia de la boda de Edwin Luna me pregunta, ¿no tenemos la del domingo, Joelito? Ay, que por cierto. Ay, si nos apuraron. Que todos los famosos lo dejaron mal. Pero ¿sabes qué? Hasta donde entiendo le fue muy bien a la boda, ¿sí? Le fue muy bien a la boda de Edwin Luna. Un millón setenta y seis mil espectadores. ¿En sábado? Ah, y me da mucho gusto por Dío, porque Dío. Muy bien, productor. Sí, muy bueno. Porque además, ¿sabes qué? Una semana antes, en ese horario de las nueve de la noche, hasta que cada uno programó una repetición de un unitario de hace como tres años. Es que toda la gente, perdón, Juelito, tenía doscientos mil espectadores. Tenía esperanza, Juelito, que llegara al master y que dijera, ¡Ese hombre no! ¿Cómo crees que eso iba a pasar? Tú eras el único que tenía esperanza de eso, por favor. Y hubiera sido un éxito. Ya nos vamos, Mil gracias. Gracias, Joel. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Gabriel. Los quiero y los quiero ver triunfar. Y gracias al ingeniero Iván y a ustedes. Como en Rico, regresamos mañana, miércoles, mitad de semana. Babay. ¡Nos vemos!